Le cuento que el fútbol mexicano está de luto y es que Don Ignacio Trelles falleció lamentablemente hoy a los 103 años de vida a causa de un infarto. Don Nacho puede presumirse de los técnicos más exitosos del fútbol mexicano, pues logró ser campeón con cuatro equipos en los que estuvo dirigiendo también a la selección mexicana en mundiales. Un histórico, emblemático personaje del fútbol a nivel mundial. Descanse en paz, Don Nacho Trelles. ¡Gracias!